¿Cuál fue la vocación religiosa la que propició el que nos encontremos en la vida? Fue nuestra vocación religiosa la que propició el que nos encontremos en la vida. Y fue nuestra religiosidad la que nos permitió desarrollar un diálogo muy profundo que llegó al corazón de ambos. Un diálogo sincero, directo, que seguramente fue forjado por las normas que nuestras tradiciones religiosas nos dieron, especialmente las palabras de los profetas. Aquellas palabras que yo percibía en las homilías del Santo Padre cuando siendo arzobispo de Buenos Aires, lo escuchaba personalmente en la Catedral de Buenos Aires. Y como en muchas oportunidades yo le dije, pero usted habla léxico de los profetas, usted critica a las autoridades nacionales en los días patrios, los que se hace el balance de cómo está el país, en el mismo tono en que lo hacían los profetas de Israel. Y así nos fuimos acercando. Y hoy en día cuando intercambiamos e-mails, porque seguimos en proyectos, el uno le escribe al otro, querido hermano. Y no es meramente una manera de hablar. Es, tenemos un diálogo tan abierto, tan profundo, un cariño tan profundo, el uno entiende al otro y ambos entendemos la vida. Y yo creo, usted me dirá ahora, que ambos aprendimos a ser más observantes, más religiosos, más creyentes. Esa es la palabra que siento a través de nuestro encuentro, usando una palabra que le hubiese gustado a Buber, a Levinas y a los grandes del diálogo. Y así fue, ¿no? Fue una confianza mutua que fue creciendo, hasta el punto que él me entregó dos veces su comunidad, en dos festividades, para que les predicara. O sea, un obispo católico predicando en una sinagoga. Y eso porque había una base de confianza total. Y porque sabíamos que en nuestro diálogo, y esto lo quiero subrayar, ninguno de los dos negoció la propia identidad. Si no, no se hubiera podido dialogar. Hubiera sido una farsa, ¿no? Y claro, un diálogo empezó así, mañana ya, y como está de salud, y que este, que reza por mí, y yo rezo por usted, y su señora como está, y sus hijos. La amistad fue creciendo siempre con esa identidad de cada uno. Y después siguió el programa televisivo, donde junto a un hermano nuestro evangélico amigo, que está presente aquí hoy, teníamos esas horas de reflexiones teológicas y de la vida, o de problemas de la vida. Y después el libro que hicimos juntos, sobre puntos de vista distintos. Pero eso fue posible porque había detrás un espíritu religioso, profundo espíritu religioso. Así que yo agradezco a Dios que haya permitido esto, que Él haya estado con nosotros en ese camino. Y hoy corregí el texto, ¿no? Porque era muy formal lo que estaba preparado. Y dije, no, hermano y amigo, eso es lo que siento por Él, gracias a nuestra participación de nuestros sentimientos religiosos. Y yo fui entendiendo más la revelación, y él fue entendiendo más la postura cristiana, o sea, se desarrolló desde la propia identidad, y eso es muy lindo. Y para enfatizar un poco la cuestión de las preguntas que nos han formulado, nosotros, con mucha modestia, lo digo, con mucha modestia, pero en los ojos de muchos somos un paradigma de a dónde puede llegar un diálogo y un encuentro profundo. Y eso lo sé, que muchos nos ven como un paradigma. Y tal vez, seguramente, digo con humildad esto porque nadie puede abrogarse en saber lo que está haciendo Dios, pero yo creo que nos puso en este lugar, en este momento, para que sirvamos. Usted muchas veces, incluso cuando filmamos su mensaje para Israel, nunca me voy a olvidar que usted, el pequeño mensaje fue, usted y yo somos un signo de que se puede. Eso fue lo que se dijo, lo que usted dijo. Y ninguno tuvo la pretensión de convertir al otro. Gracias. Gracias. Gracias.